Y ahora vamos a conocer más sobre la situación de los presos políticos con la comandante guerrillera e historiadora Mónica Valtodano, quien fue presa política de la dictadura de los Somoza en los años 70 durante nueve meses y ahora es hermana de un preso político. Junto con decenas de familiares de los reos de conciencia, Mónica Valtodano estuvo en la cárcel de Tipitapa el viernes santo, habló con muchos de los detenidos y tiene un reporte de primera mano sobre el estado en que se encuentran los presos políticos y cuáles son sus demandas. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por este espacio. En el relato que publicaste en Confidencial, haces una descripción de las condiciones carcelarias bastante precarias por una parte de la Galería 300 y de la 301. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de celdas? Bueno, las dos celdas están ubicadas en lo que se llaman galerías de máxima seguridad. Hay que decirlo que fueron construidas por el régimen de Ortega Murillo, no existían antes. Y ambas galerías, una le dicen el infiernito y otra es la Galería 300, son realmente celdas de carácter completamente inhumano. Creo que a lo sumo deberían de ser usadas solo para dormir, pero es absolutamente brutal que los presos se mantengan en esas celdas 24 horas al día, 7 días de la semana, meses y meses, porque son celdas pequeñísimas, insalubres, sin ninguna ventilación, sin entrada de luz y que en las cuales los presos no pueden literalmente dar dos pasos. La Galería 300 alberga más o menos a unos 40 prisioneros políticos mezclados con prisioneros comunes que se consideran de alta peligrosidad o que en general son presos vinculados a tráfico de estupefacientes. Y en la galería que se llama el infiernito, en realidad es un edificio que está medio construir y por eso es que no tiene segundo piso y el sol le da por los cuatro costados en todos los momentos del día, de manera que acumula una cantidad de calor brutal. Dentro del infiernito hay un área que le llaman la 301, pero en realidad es un área de máximo aislamiento en donde los presos que están ahí no tienen ningún contacto con el resto. En la recinto los presos se gritan, hablan de una celda a otra, pegando gritos, pero en el caso de donde está Miguel Mora no hay ningún tipo de comunicación y por eso ellos están bastante afectados, a mi juicio, por ese régimen de aislamiento. ¿Quiénes son los otros presos que están en el infiernito? Mencionaste a Miguel Mora, ¿qué otros presos están recluidos en esa celda? En esas celdas están los líderes campesinos, está Pedro Mena, está Melardo Mairena y están varios de los muchachos, está por ejemplo el alcalde de Mulucucú y varios de los implicados en los actos de Mulucucú. Están varios jóvenes también, por ejemplo en ese sector se encuentra Yubrán, Cristian Fajardo, también se encuentran ahí metidos otros presos como los jóvenes, una parte de los jóvenes de Ginotepe y está el coronel Carlos Bremes y está también el capitán Maldonado en el sector del infiernito. En ese encuentro que tuviste el Viernes Santo, vos tuviste la oportunidad de conversar, aunque sea brevemente, con Miguel Mora, con Carlos Brenes, con otros de los presos. ¿Cómo están físicamente? ¿Cómo está su salud? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo están sus convicciones? Mira, yo pude conversar con la mayoría de ellos. A todos les pregunté su estado anímico. El estado anímico es impresionante, es de una moral altísima, de una convicción en que van a salir libres, pero también tienen la convicción de que el sacrificio que ellos están pagando al estar en esas condiciones y tanto tiempo va a tener un resultado que es la libertad de Nicaragua. Eso lo tienen completamente claro ellos. Es impresionante. Incluso yo hago comparaciones y decía que respecto de otros momentos de la historia, realmente este volumen tan grande de presos que no había existido antes, se mantiene la mayoría con una moral en alta. Ahora, es muy deteriorado físicamente porque no recibe sol, no pueden caminar, no pueden hacer ningún tipo de ejercicio, están aislados. Las condiciones de agua, por ejemplo, me decía el alcalde de Mulucucú y los campesinos de Mulucucú, el agua es absolutamente insalubre, dice. Nosotros hemos dejado el agua en vasos y al día siguiente está putrefacta, por lo cual ellos piden que puedan los familiares llevarle agua, pero solo ponen un límite de seis litros de agua por persona y hay familiares que no tienen condiciones ni siquiera para meterle los seis litros. Por lo tanto, si el agua es mala, la salud no va a poder ser nunca buena. Tienen diarrea, tienen enfermedades, bueno, todas las crónicas que te puedas imaginar, diabetes, presión alta y algunos que no la tenían ahora lo han adquirido. Pero por otro lado está el tema de la salud. No hay atención de salud. Bueno, estas celdas han sido visitadas por la Cruz Roja Internacional, que tiene una especialidad en atender las condiciones humanitarias de los presos. ¿Ha cambiado algo la condición de ellos tras la visita o contacto con la Cruz Roja Internacional o no los han visto? Los han visto. Varios de ellos me comentaron que se entrevistaron por la Cruz Roja, entre ellos mi hermano. Bueno, la Cruz Roja está bien informada de la situación, incluso han entrado algunas de esas celdas y hacen un informe de recomendaciones a el gobierno. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno las toma o las deja. ¿Qué recomendación cumplió? Bueno, recientemente les permitió abrir una pequeña redendija, porque mira, Carlos Fernando, yo estuve presa. La cárcel en la que yo estuve era de las peores, porque la cárcel modelo, en donde estaban los varones, tenía mejores condiciones. Pero nosotros teníamos verja, tanto adelante como detrás. Estas celdas no tienen verja. Es una puerta de hierro pesada que tiene pequeñas redendijas que las mantienen cerradas. Incluso la utilizan para golpearlo. Por ejemplo, la redendija donde le pasan la comida. Cuando quieren, la dejan caer y le golpean las manos a los presos. Entonces, ¿qué se consiguió con la llegada de la Cruz Roja? Que les abrieran una pequeña rendija donde ellos se asoman así por la ventana y pueden ver el pasillo, que es un pasillo donde deambulan algunos presos que han conseguido que los saquen, que son principalmente presos, son los presos comunes, ¿verdad? Pero no todos, son algunos cuantos. Y eso les da algún contacto con el exterior, digamos, con lo que es el pasillo. Eso es lo único que se ha conseguido. Dicen que la Cruz Roja llevó un laboratorio porque los presos no les hacen exámenes, los diagnostican, una enfermera al ojo y no les dan medicinas. Carlos Brenes me explicaba que había estado dos meses en un estado tal de salud que él pensó que se iba a morir. Y me dice, hoy en estos días estoy saliendo de una crisis. ¿Y qué te digo, Carlos? De todo. No te puedo contar, no sé, no puedo decir específicamente qué era, pero yo me ahogaba, yo sentía calentura, todo, todas enfermedades y no los visitan los médicos, no los atienden los médicos. ¿Cuáles son las demandas más importantes que plantean los presos por una parte frente al sistema carcelario y por otra parte a la alianza cívica que está negociando con la dictadura su liberación? Bueno, ellos quisieron hacer un evento aprovechando esa visita especial en la que nos permitieron interactuar y en un momento determinado tomó la palabra, Ricardo, en nombre de todos ellos que ya se habían concertado para presentar cinco demandas. Una, exigir que fuesen liberados de inmediato, que no tienen por qué estar esperando los 90 días que se concertó con la alianza, que ya hay condiciones para que ellos salgan de inmediato de la cárcel. Dos, exigen que se cumplan, mientras tanto, las recomendaciones del CICR, que son relativas a salud, a agua, a sol. Tercero, ya son específicas, las tres específicas son, uno, pasillos, que puedan salir a los pasillos, están desesperados y con las temperaturas que hay actualmente en Nicaragua, en Imanagua, llegan a 41 grados, es una verdadera tortura permanente a los que la someten. Que puedan salir a pasillos, que puedan hacer llamadas telefónicas a sus familiares, porque dicen que a veces tienen necesidades y no pueden tener una comunicación, y en el penal hay un reglamento que habla de que los presos pueden tener una llamada telefónica por semana. Y a los familiares hemos depositado dinero, tal y como indicó el sistema de penitenciario, y no les dan la llamada telefónica. Y finalmente, todos se sumaron a la demanda de que cese el aislamiento de los tres presos políticos que están en la situación de aislamiento que te mencionaba, que son Cristian Fajardo, que es el primero que llegó a ese tipo de celda, después llegó Miguel Mora, y finalmente está ahí Ubrán Suazo, que fue castigado por aquel video que sacó denunciando las condiciones y llamando al pueblo a resistir. Esas son las cinco demandas que además nos pidieron, Carlos Fernando, que los familiares las hicieran públicas en una conferencia de prensa. Y nos pidieron enfáticamente, nos pidieron enfáticamente que mostráramos más fuerza como familiares, que ellos no querían seguir viendo, así nos lo dijeron ellos. Esas conferencias de prensa de cinco, seis familiares de presos, cuando son cientos que podrían estar allí y que queremos, dicen ellos, que ustedes den también una demostración de fuerza y un acompañamiento a nuestra lucha, que es la lucha que mantenemos desde dentro. Una última cosa, este lunes se conocieron unas declaraciones del magistrado Francisco Rosales, que es miembro de la delegación del gobierno, en la que finalmente dice que en caso de liberar a todos los presos políticos, el régimen va a promulgar una amnistía, que obviamente dejaría los crímenes de la dictadura en la impunidad. ¿Cuál es tu reacción ante esa propuesta del gobierno, que sigue manteniendo un control, digamos, discrecional de las escarcelaciones y ahora dice que solo lo sacaría con una amnistía? Bueno, es vergonzoso que el régimen esté todavía pensando que el pueblo le va a admitir una amnistía que cubra también a los criminales que asesinaron a los más de 400 nicaragüenses. Eso es inaceptable para los familiares y inaceptable para los presos. Tanto los presos como nosotros hemos insistido en que todos los juicios están plagados de vicios que los hacen nulos, desde las capturas o secuestros, teniéndolos más de 48 horas, algunos hasta meses, sin ser pasados a juez. Pero por otro lado, porque son expedientes totalmente construidos entre la policía y la fiscalía, plagados de mentiras, de testigos falsos, solo ellos mismos son los testigos. Entonces, lo que cabe son variantes. Una de las que nosotros reivindicamos es la anulación de los juicios. Otros plantean que los que ya están condenados tienen que procederse a aceptar las apelaciones. Otros plantean que simplemente sean suspendidos los juicios porque no han sido continuados, como es el caso de mi hermano, de Miguel, de la Lucía. O sea, que no han tenido la continuidad de las audiencias. Entonces, también pueden ser declarados por el juez como juicios ya, digamos, inconclusos y que se suspende definitivamente. Hay variantes. Pero lo que cabe es la voluntad política para que de inmediato salgan. Porque incluso todo ese trámite jurídico que se tiene que hacer, se puede hacer con los presos ya gozando de libertad plena. No de casas por cárcel, sino de libertad plena. Pero la amnistía es una vergüenza. Ahora yo le quiero decir a Chicón y a algunos incluso que desde este lado han insinuado que hay presos categoría A, categoría B, categoría C y que algunos hay que revisarles los expedientes. En el año 1988, que se pactó una salida de presos políticos, pues esa vez se hizo por medio de amnistía, salieron criminales, confesos, como quienes asesinaron a la familia Barreda. Así que aquí no me vengan a decir que hay presos que porque fueron acusados falsamente de crímenes o porque fueron acusados falsamente, porque no hay pruebas, porque no hay debido proceso, los quieren considerar como presos que no van a salir. Yo creo que todos los familiares debemos cerrar fila en que tienen que salir el 100% de los presos políticos al mismo tiempo y sin crear diferencias entre unos y otros, porque todos están allí por pensar diferente al régimen, por resistir y por luchar. Gracias, Mónica Valtodano. Son todos además reos de conciencia. El gobierno se comprometió con los testigos internacionales, con el Vaticano, con la OEA y con la Alianza Cívica a liberar a todos los presos políticos que están registrados en esa condición por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.